No tengo penas por Magdalena De repente volvió el amor por mi Magdalena Pero una tarde la vi y la invité a caminar Y de repente volvió el amor por mi Magdalena Me dijo que estaba equivocada Que ahora ella comprendía a mi querer Entonces yo me jugué y su cintura tomé Y un dulce beso le dio un comienzo a nuestro amor Y entonces yo me jugué y su cintura tomé Y un dulce beso le dio un comienzo a nuestro amor No tengo penas por Magdalena De su querer ganas mi condena No tengo penas por Magdalena Que no esté miedo a tu corazón No tengo penas por Magdalena De su querer ganas mi condena No tengo penas por Magdalena Que no esté miedo a tu corazón Vacila, vacila, me curra Y goza Ya me estaba olvidando de Magdalena Estaba también tranquilo mi corazón Pero una tarde la vi y la invité a caminar Y de repente volvió el amor por mi Magdalena Pero una tarde la vi y la invité a caminar Y de repente volvió el amor por mi Magdalena Me dijo que ella estaba equivocada Y ahora ella comprendía a mi querer Entonces yo me jugué y su cintura tomé Y un dulce beso le dio un dulce beso le dio un comienzo a nuestro amor No tengo penas por Magdalena No tengo penas por Magdalena No tengo penas por Magdalena Por su querer ganas mi condena No tengo penas por Magdalena Que no esté miedo a tu corazón Tengo penas por Magdalena Por su querer ganas mi condena No tengo penas por Magdalena Que no esté miedo a tu corazón No tengo penas por Magdalena No tengo penas por Magdalena No tengo penas por Magdalena Que no esté miedo a tu corazón ¡Se va mamá! ¡Se va! ¡Se va!